Mont Irving Bay Hotel and Golf Club, en Tobago, ubicado en la parte caribe, al suroeste de la isla, es un par 72. Tiene 6.793 yardas hasta los tis traseros, a 10 minutos del aeropuerto y muy cerca de la capital. Mont Irving Bay Hotel and Golf Club posee un confortable y lujoso hotel, habitaciones en cabañas, la casa club, restaurante bien equipado, piscina, carros de golf y el equipo disponible para el alquiler. Fue seleccionado en 1969 para ser sede de uno de los campeonatos internacionales, para una famosa serie de TV y también para el Johnny Walker International Pro-Am. Está situado en las afueras de una antigua plantación de cocos, con vistas espectaculares al mar caribe, hacia la bahía de Mont Irving, espectacular playa al frente de los campos. Hay cinco hoyos par 5 extendiéndose en distancia de 424 metros fáciles hasta los 487 metros de prueba. Ocho par 4 y cinco par 3. El campo fue diseñado por John D. Harris y es reconocido como uno de sus mejores diseños. Considerado como uno de los mejores del Caribe y ganador del concurso de calidad de campos de 18 años, ¡Choyos! ¡Choyos! Tobago Plantation Beach & Golf Resort, ubicado en la parte atlántica de Tobago, Lowlands, es un par 72-18 hoyos construido en 7.009 yardas. Al sur de la isla, a 10 minutos del aeropuerto y muy cerca de la capital, Scarborough. La Casa Club está situada entre los 10 primeros hoyos ofreciendo servicios de tienda profesional equipada con todo lo necesario para este deporte. Barra restaurant, alquiler de carritos, sitio de estar, lugar para cambiarse y salones de clase. Algunos hoyos siguen la línea de la costa, otros tejen alrededor de las palmas y del mangle maduro. Muy diferente a la mayoría de los campos en el Caribe, se ha construido en el paisaje de una vieja plantación de cocos. Fue un diseñador británico, el arquitecto Marcos Blackburn de la PGA, con una subsidiaria de la Federación de Golf Profesional de Gran Bretaña e Irlanda, quien ideó este campo. Muy bien pensado, se combina en la dirección de los vientos con los greens y la perfecta colocación de las trampas en el entorno natural. El paisaje varía entre arbolados, playas, manglares, aves y plantas locales. Hay un molino de azúcar muy antiguo detrás del green 17. En el tercer hoyo, que es un par 4, se interna hacia el mar, formando una península desde donde se puede ver perfectamente Scarborough, la capital de Tobago. Tobago Plantations está considerado como el mejor golf resort del Caribe, incorporando al Hilton Tobago y las villas circundantes. Condominios y todas las facilidades para los deportes acuáticos. Su academia de golf tiene una variedad de instructores calificados por la PGA, los cuales evalúan el estándar de la persona y recomiendan el tipo de instrucción a recibir. Estos programas pueden ser individuales o en grupo para clínicas especializadas. Estos programas pueden ser boFT. Estos programas pueden ser�anzados por la PGA con el cool y ser upcine libre Estos programas Estos programas Estos programas Estos programas